Me voy muy lejos y no quiero regresar Un mal recuerdo de ti me voy a llevar El pecho herido, pagado por un puñal Y a mi esperanza se acaba de terminar Ay, mundo ingrato, me acaban de traicionar Fue la que quiero, con otro se va a casar Cantar no puedo, me dan ganas de llorar Y a mi esperanza se acaba de terminar Te dejo libre y no te deseo más Ahora he perdido y me tengo que aguantar Borrar tu amor y nunca te dejo olvidar Y a mi esperanza se acaba de terminar Y a mi esperanza se acaba de terminar Y a mi esperanza se acaba de terminar